Hola, después de terminar el proyecto de mover varios modelos con el teclado, utilizando las teclas A, B y C, pues se me ocurrió que podía agregar también la respuesta a un clic, la respuesta a un clic del mouse, de forma que el proyecto también podía ampliarse para incluir también interacción a través del mouse, tal y como lo están viendo en este momento, que con solamente hacer un clic en cada uno de los diferentes elementos y también se activa la acción que cada uno de ellos realiza y también pueden hacerse de forma conjunta, de manera que puedo dar clic y también presionar la tecla que activa a cada uno de estos elementos. Y entonces, pues vamos a ampliar este proyecto para que no solamente responda al teclado, sino que también en esta adición o en esta extensión, también responda al mouse. Así es que vamos a hacerlo. Para empezar, recordemos cómo es que funciona este proyecto, cuál es la lógica detrás del funcionamiento de este proyecto. Tenemos tres modelos colocados ahí en la pantalla, en la escena. Uno que es un alien robot, un robot alienígena que se mueve o que se mueve o que se activa cuando se presiona la tecla A. Tenemos también un cachorro de oso, un VR Cub, que se activa o se mueve cuando se presiona la tecla B. Y tenemos un coyote que se activa o se mueve cuando se presiona la tecla C. Y lo que sucede es que hay un escuchador, hay un event listener, hay un atento al evento adentro de Alice que está constantemente verificando si se presionó la tecla A, si se presionó la tecla B o la tecla C. Y si cualquiera de ellas tres se presionó, entonces se incrementa un contador, se incrementa un acumulador que lleva la cuenta de cuántas veces ha sido presionada la tecla A, de forma que yo puedo presionar múltiples veces la tecla A y B, por ejemplo. Y entonces los dos objetos que están relacionados con la tecla A y B, pues van a estar moviéndose hasta que la cuenta de veces que sucedió, que el hecho de que se presionara la tecla que los activa, pues llegue a cero. Y eso es lo que vemos ahorita aquí en pantalla. Aquí está el código que está en MyFirstMethods, que está constantemente chequeando si el contador de la tecla A ya es mayor que cero para ejecutar el movimiento que se debe hacer. Y si ya se ejecuta el movimiento, pues entonces se disminuye el contador en uno, se resta uno porque ya se ejecutó, ya se dio la respuesta que se quería. Muy bien, entonces ahora vamos a ampliar esto. Aquí ya lo tengo hecho, tengo el evento que se llama Mouse Click on Object Listener, o sea un escuchador que está pendiente de cuando se hace clic con el mouse en un objeto, pero lo voy a borrar para que hagamos el proceso completo. De forma que ahorita ya tenemos el proyecto tal y como lo dejamos al terminarlo en el último video. Y lo que tenemos ahí es que cada vez que se presiona una tecla, se chequea si es la tecla A, se incrementa el contador de la tecla A, si es la tecla B, se incrementa el contador de la tecla B. Y si es la tecla C, se incrementa el contador de la tecla C, de forma que el otro procedimiento, el que está corriendo en MyFirstMethods, puede estar pendiente de cuando estos números sean mayores que cero. Y pusimos un delay de 0.25 de segundo, o sea un cuarto de segundo, porque queríamos evitar que Alice detectara más de una vez una tecla presionada, una tecla que fue presionada solamente una vez. Muy bien, así es como lo teníamos y en este momento ya no funciona el mouse, ya no responde a los clics del mouse, sino que solamente responde a las teclas. Y pues vamos ahorita a incorporar esta funcionalidad y que responda también a los clics del mouse. Entonces vamos aquí al botón que dice Add Event Listener y aunque está un poco bajo en la pantalla, creo que se alcanza a ver, pero ahí están la categoría de los eventos relacionados con el mouse, con el apuntador. Y uno de ellos dice Add Mouse Click on Screen Listener, un escuchador de clic en la pantalla. Y hay otro que dice Add Mouse Click on Object Listener. O sea, hay una pequeñísima diferencia entre ambos. Uno está pendiente de cuando se hace clic en un objeto, en un objeto concreto, y el otro está pendiente de cuando, de cualquier clic que se haga donde sea, sea en un objeto o sea en cualquier cosa. Entonces el que tenemos que usar ahorita en concreto es el de agregar Mouse Click on Object sobre un objeto, un escuchador que va a estar pendiente, este que tengo seleccionado aquí ahorita, que va a estar pendiente de cuando se haga clic sobre un objeto concreto. Entonces le doy ahí, clic, y entonces ya tenemos nuestro Mouse Click on Object Listener, o sea nuestro escuchador, nuestro pendiente de los clics que se hagan sobre objetos concretos. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es agregar un if, agregar aquí un if, y lo que quiero saber es si el objeto al que se le hizo clic es el robot alienígena, alienígena, el alien robot, si es ese o el objeto al que se le hizo clic, entonces voy a hacer la misma operación que hacía con los teclados, voy a incrementar el contador de la tecla A, hacer como que se presionó la tecla A, para los efectos prácticos el resultado va a ser el mismo, pero solamente si el objeto que se le hizo clic es precisamente el alien robot. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, veamos que cuando ponemos el if, pues inmediatamente le ponemos ahí if true, pero en realidad no es solamente eso lo que queremos, sino que queremos hacer una comparación de cosas. Vean, aquí tenemos varias categorías de cosas que podemos comparar o comprobar o chequear la condición. Tenemos relacionales de números decimales, relacionales de números enteros, pero también tenemos relacionales de cosas, de cosas, y en aliens, pues los objetos, los modelos son cosas. Entonces queremos ver si esa cosa a la que se le hizo clic es el alien robot. Entonces aquí inicialmente voy a poner alien robot igual a alien robot. Bueno, esto siempre va a ser verdadero, que el alien robot sea igual al alien robot. Pero entonces yo, ¿cómo puedo saber cuál? ¿A qué fue lo que se le hizo clic? Bueno, aquí lo tenemos a la derecha. Tenemos, perdón, aquí entre los parámetros del evento. Tenemos uno que dice get model at mouse location. Entonces este es el que nos devuelve el modelo que está en la ubicación del mouse en el momento en que se hace el clic. Entonces ese es el modelo al que se le hizo clic. Ese es el objeto al que se le hizo clic. Entonces yo lo que tengo que hacer es arrastrar este para acá. Y entonces ahorita veo que, bueno, lo hice al revés. Me gusta más de la otra forma, así es que lo voy a cambiar. Ahí está. Entonces, si al obtener el modelo que está en la ubicación del mouse cuando se le hace clic, o sea, el objeto al que se le hace clic, vemos que ese es igual al alien robot, entonces lo que tengo que hacer es incrementar. Vean, aquí simplemente voy a sacar una copia de la instrucción que ya tengo arriba, que lo que hace es poner el valor de la tecla A en tecla A más 1, presiono control para sacar una copia y arrastro hacia abajo y ya lo tengo. Y con esto, con solamente hacer esto, ya el objeto, ya el programa ya va a responder, ya la animación va a responder para cuando yo le hago clic. Observen que ahorita solamente responde al alien robot, a los otros dos no, al VRCOP y al coyote no, al oso no y al coyote tampoco. Solamente al robot alienígena, puede ser con la A o puede ser con el teclado. Ahí estoy presionando la tecla A y al mismo tiempo estoy dando clic también sobre el alien robot. Entonces responde a los dos, ese es el punto. Y ahí empecé a presionar la tecla B para mostrar que también todo lo demás sigue funcionando igual. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcione también para el oso y también para el coyote? Muy bien, voy a hacerlo primero para el coyote, para el coyote. Y entonces, si a lo que se le hizo clic, o sea, aquello que está en la ubicación del mouse al momento de hacer clic es el coyote. Entonces, entonces voy a aumentar la tecla C. Vean, ahí es bien sencillo porque solamente eso necesitamos. Y entonces ahorita ya debería funcionar tanto el robot como el coyote. Y efectivamente así es, ¿verdad? Robot, coyote, coyote, robot. Ok, ya solo nos queda el oso y para el oso pues saco de nuevo una copia y la pongo aquí en medio para que vaya todo más o menos en orden. Vean que esto me está quedando aquí en la parte de abajo. Y entonces aquí coloco VRCode y entonces saco una copia de la instrucción que incrementa el contador de la tecla B. Y esto es específicamente para que pueda responder a la indicación de que se debe mover el cachorro de oso, el VRCode. Y entonces pues ya ahorita ya funcionan los tres. Funcionan tanto con el teclado como con el mouse. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy presionando ahí el, 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 con el mouse estoy presionando al, al cachorro de oso. Pero con la tecla C y con la tecla A estoy haciendo que se muevan también el alien robot y el coyote. Así es que con esto ya tenemos, ya tenemos este, adicionada también la funcionalidad de que los diferentes modelos que están en esta animación respondan no solamente al teclado, sino que también responden al mouse. ¿Cómo lo hicimos? Pues simplemente agregamos, agregamos el escuchador que se llama AdMouseClickOnObjectListener. El escuchador que está pendiente de los clics que se hacen sobre objetos. Y utilizamos una comparación para saber si el, el, el modelo que está en la posición del mouse cuando el mouse hace clic, pues es ya sea el alien robot, el cachorro de oso o el coyote. Eso fue lo que hicimos y con eso agregamos esta funcionalidad. Una última cosa más y es que como ustedes vieron, pues este, podemos ir agregando más y más escuchadores aquí. Y a veces estos, esto, este código puede crecer mucho. Pues bueno, pues podemos reorganizarlo, podemos moverlo tal y como podemos moverlo, por ejemplo, al, a, a, a la tablilla. Y de forma que si yo quiero después moverlo a la parte de arriba, pues lo muevo a la parte de arriba, no, no hay ningún problema. Sigue funcionando igual y entonces ahorita ya el, 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 el escuchador del mouse está en la parte de arriba y el otro está en la parte de abajo. Y pues igual siguen funcionando perfectamente bien. Bien, tenemos entonces ya un, un nuevo, eh, 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 proyecto interactivo ampliado con el, con respuesta, respuesta al mouse. Y pues con esto damos por terminado este proyecto. Los espero en el siguiente. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.